Bienvenidos banda a Tokio Channel Comenzamos Hola banda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, saludos a todos, buena vibra a todos que se les estén pasando súper súper bien y pues bueno, en el video de hoy vamos a analizar unas figuras de esta empresa de nombre Iron Studio es una empresa que se caracteriza por un buen detalle en sus figuras son unas piezas que están haciendo un boom en redes sociales que son las piezas del Chavo del Ocho voy a tratar de que esta crítica, ¿cómo les explico? voy a dejar a un lado el hecho de que a mí no me gusta esta serie se me hace muy aburrida, muy boba respeto a las personas que la siguen y son unos fans fieles de esa serie entonces voy a tratar de que esa parte no afecte en esta crítica y únicamente me vamos a enfocar en lo que son las figuras y pues bueno banda, antes de comenzar también quiero agradecer al buen compañero Diego que nos dice el favor de proporcionarnos unas piezas que vamos a exhibir en, ya saben, en la sección que inauguramos hace algunos días de Tips Call para coleccionistas entonces, muchas gracias Diego un saludo, te prometí que te iba a comentar, te iba a mandar un saludo y pues sin más que agregar por el momento comenzamos la primera pieza la tenemos aquí de este lado y es la de el chavo en su barril se me hace una pieza en cuestión del detalle de la cara muy, muy, este muy, no sé como que Iron Studio nos quedó a deber estamos acostumbrados a que ellos tienen le hacen unos rasgos muy finos muy parecidos a lo que quieren hacer pero yo siento que en esta ocasión nos quedó a deber con esta estatuilla del chavo del oso de los jajaja 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 a pendejo jajajaja jajajaja no creo que no se me parecen los rasgos de a a este Roberto Gómez Bolaño no, no no le encuentro su rasgo en ninguna de sus etapas ni cuando era joven ni cuando ya era más más grande yo creo que si nos quedan a de ver ahí estos los compañeros de Iron Studio muy bien por lo que viene siendo la base el barril de hecho el barril se parece mucho al de la serie y pues le pusieron mucho detalle al barril y en la ropa igual la tonalidad es muy 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 padre no yo creo que a esta figura yo la catalogaría con un 8 porque si el detalle de la cara realmente no creo que no se parece mucho a Roberto Gómez pero pues está muy bonita con el eso 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 y vamos a ver las siguientes figuras Kiko pues también nos quedan a de ver o sea está como que muy hinchado como que sé que deben ir hinchados sus cachetillos porque era así como lo interpretaba el actor pero como que está inflado también en la parte de acá arriba como que hicieron todo muy redondo cuando en realidad lo único que es inflado es este los cachetes este Carlos pues si tenía era de amplia frente pero si creo que le exageraron un poco la tonalidad del traje no me gustó está más o menos no me gustó el detalle de la pelota yo creo que bueno si a lo mejor si es una una pieza de esas que es intercambiable pues a lo mejor y y se puede se pasa ¿no? un accesorio más pero así si es una pieza de repisa pues no no se me hace algo se me hace algo muy tosco ese accesorio que le pusieron les comento rápidamente banda estas piezas salieron por primera vez en la o las anunciaron en lo que vienen siendo la Comic Con pero de Brasil como sabemos ahí en Sudamérica fue un boom bien fuerte lo del Chavo más que aquí en México casualmente y por eso es que allá le fue la ola de las figuras del Chavo pero bueno vamos a continuar con la otra con la siguiente imagen esta más que un 10 es una perfección es una obra de arte realmente los rasgos de Don Ramón muy muy bien detallada los rasgos incluso lo que viene siendo su parte física ven que era muy muy delgado yo creo que una muy muy buena pieza yo creo que si llegara a adquirir una de estas piezas que no creo porque no soy muy fan del Chavo pero esta por el detalle por lo que se parece mucho al personaje a este Ramón Valdés yo creo que esa sería la pieza que yo que sería mi favorita o que yo compraría porque si está muy no sé qué opinan ustedes háganmelo saber aquí en la cajita de los comentarios pero se me hace muy 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 buena pieza muy detallada yo creo que de las tres que hemos visto lo mejor que hay pero vamos a ver vamos a seguir viendo otra pieza a ver qué hay estas son dos totalmente diferentes no es una sola no viene una misma digamos una misma base son dos diferentes pues las quise poner juntos por porque en donde yo vi esta figura en todos los canales de YouTube que he visto esta figura tiene la misma pose entonces yo quiero pensar que no es una figura que tenga que se le puedan hacer poses como Marvel Ranger o algo así sino que son de repisa y en la pose que está el profesor Girafaldes y doña Florinda se me hizo que quedarían bien juntas aunque son piezas separadas doña Florinda yo le pongo un 9.5 está bien detallada yo creo que hay en cuestión del pelo así la tonalidad si les falló está muy clara a lo mejor muchos dicen no pues es que eres muy exigente son figuras así pero acuérdense que Iron Studio es una una empresa que se caracteriza por el detalle o sea no estamos hablando de que Ayla hizo fulanito de tal o sotanito no estamos hablando de Iron Studio y yo creo que si el profesor Girafaldes nos queda de ver bastante yo creo que le pongo un 6 no 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 me convence no 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 se parece vuelvo a lo mismo Chespirito fue es una serie que estuvo desde los 70 80 y principio de los 90 entonces y a lo largo de sus etapas pues obviamente las facciones de la cara de los personajes pues cambia no ha cambiado no era de los mismos de los primeros capítulos que hacía el chavo no lo mismo no es de los mismos rasgos que tenían después o sea todos todos cambiamos no pero si no se parece a ninguno de las etapas que que ha tenido el chavo este profesor Girafaldes todavía Kiko ya ahí viéndolo bien este a lo mejor cuando era más más joven este Carlos se se parece pero no la verdad no no me gustó doña Florinda 9.5 al profesor Girafaldes yo creo que le pongo un 6 vamos a ver la siguiente barriga pues igual nos quedó de ver bueno para mi gusto nos quedó de ver pero no tanto en los rasgos de la cara este si se parece un poco más yo siento que nos quedó de ver es en el cuerpo como que lo hicieron muy cuadrado en lugar de ese gordito bonachón que estábamos acostumbrados a ver como que lo hicieron algo cuadradón bueno como detalle estas figuras van a ser ediciones limitadas o sea cuando usted las vea o se corre el rumor de donde se pueden conseguir pues adquírenla ahorita yo lo único que tengo de de conocimiento es que se le están dando a canales de coleccionismo pero canales que ya llevan tiempo canales pesados para hacer los famosos unboxing próximamente vamos a hacer un unboxing aquí en el canal que es el unboxing pues abrir una pieza de una por regular son caras para que el público la vea y hacerle publicidad digo que generalmente son caras porque hay un unboxing de de una persona que que hace cosas cotidianas hizo un unboxing de medio kilo de tortillas y fue tan viral ese video que pues ni modo no o sea es algo diferente es algo creativo se le aplaude y de ahí muchos se han dado a la tarea de hacer un unboxing ya de cosas no tan caras entonces no no les extrañes que en este canal vamos a hacer un unboxing digo si hubo de un kilo de tortillas pues puedo hacer una figura de menor este digamos cantidad económica no muy alta y pues no se lo pierdan y chequen estas figuras están muy padres bueno ahí se las dejo a los fans del chavo les paso esta información que estén muy pendientes y si les gustan ahí están en lo particular a mi no no son de mi agrado pero para los que si el coleccionismo es amplio es abierto ahí están y nos vemos en la próxima hasta aquí el video banda yo me despido y no olviden suscribirse y aparte de suscribirse deben de tocar una campanita que está del lado derecho de su monitor no sé si sirva para algo pero pues es parte de la suscripción si no no es una suscripción completa comenten denle like nos vemos en la próxima muchísima